Bueno, partiendo de la base, que en el 2017 todavía era profesional y era portero del género deportivo, para mí ha sido un orgullo y una satisfacción enorme ser un portero durante tantos años de este Club El Capitán, porque me siento súper implicado en todos los sentidos, desde el minuto cero que llegué aquí, que de hecho llegué en el minuto cero del club, allá por julio, agosto del 2013 y bueno, la verdad es que se ha sido un año con sentimientos encontrados, por mucho sentido, pero bueno, si te voy a decir que cuando una persona, en este caso yo, siente tanto y llama tanto a un club, pues todo lo que hace lo hace con pasión y sintiéndolo, entonces no tenía ningún pensamiento de retirarme, pero bueno, para mí es la oportunidad de poder ser el directo deportivo durante los próximos cuatro años de un club que está creciendo, de un club importante, de un club de una magnitud, pues bueno, fuera de lo normal de esta categoría, pero bueno, decidí, creía oportuno y a dar la primera o mejor, pues cogí el camino de la dirección deportiva y si tenía las ideas claras de lo que quería, de lo que pretendía, lo que era innegociable para mí, innegociable era morir para ir por este club, morir para ir por estos socios, soy cercano y soy amigo, soy compañero de algún límite y de una raya para atrás, soy director deportivo y tengo unas reglas, unos códigos profesionales y ahí sí que no voy nunca jamás a tener ningún tipo de fisura. Entonces yo, como no soy muy amigo de directores deportivos que están ahora a la élite del fútbol, Xena Indio, Nico Rodríguez, Emilio Vega, tres músicos, ahora en el grané, Sporting, Albacete, me he dejado llevar un poco y aconsejar por estos profesionales, por estos profesionales, que bueno, que evidentemente tienen lo mejor para mí. Y tengo una cosa grandísima, que mi director deportivo tiene que estar absolutamente al pie del cañón, yo soy el primero que llena a entrenar y el último de hoy, yo estoy viendo una media de cuatro o cinco partidos por fin de semana, o sea, me hago un planning, yo se lo comunico a Juan Miguel Ánez, y Juan Miguel Ánez me pide las presenciales a nombre del Jerez y a raíz de ahí pues solo voy a ver desde segunda B hasta segunda Andaluza. Y a partir del lunes ya empiezo a analizar la base de datos en la cual estoy montando, jugadores interesantes, que nos pueden venir bien a nosotros de cara a un futuro, y por otro lado pues analizando el partido del domingo. Me intento facilitar al entrenador de vídeos, resúmenes, de varios partidos, del equipo fuera, del equipo dentro. El tema de la dirección deportiva solamente estoy yo, entonces no solamente me baso y conllevo a hacer informes, a hacer resúmenes, a llevar el club y a llevar el tema de los jugadores, sino que hay otras ramas que aparecen. Que no son meramente y únicas y exclusivas de futbolística o deportiva, pero sí me baso también y estoy pendiente y ayudando al club en todo lo que controlo, toda la semana, en todos los resultados de los equipos. Si puedo ir, pues voy a ver los infantiles, los juveniles, los calientes, cualquier equipo. Juan Carlos Ramírez tengo un vínculo directo y me explica diaria y semanalmente todo lo que pueda haber y me he reunido con jugadores y con entrenadores para explicar un poco la idiosincracia a este club y lo que consideramos, yo considero personalmente lo que tiene de Festa Canté. Se están decidiendo dos partidos claras y bueno, la segunda vuelta ya sobre marzo, abril, así que estará adelante. Y después venimos ahí en terreno de Navi, que ahora en la segunda vuelta al principio se sabrá ya si pelean por o por, o sea según si van a pelear por buscar un posible ascenso o pelear a día a día de hoy, yo lo único que puedo hacer es quitarme el sombrero, en su comportamiento, en su profesionalidad, en su rendimiento, en su implicación, en todo lo que le exigimos y le exigí cuando lo firmamos, están demostrando esa valía como personas y como futbolistas. Que como nos vamos a dar el teléfono, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir peleando, vamos a seguir jugando para intentar conseguir el éxito y darle a la afición. Lo que se me dice que el ascenso ansiado, pues sin ningún tipo de duda hacer feliz a la afición, sin ningún tipo de duda, que la afición esté contenta, que la afición esté realizada, que la afición se sienta feliz, que disfrute, que ojalá consigamos un ascenso, que estemos todos unidos y que consigamos ese reto y esa meta y esa emoción y ese sueño de llevar al equipo a la teoria nacional.